Bueno, pues la Suprema Corte de México pues ha decidido, ya ha tomado una decisión en la que se sabe que es constitucional lo que sería pues este tema de la, ¿cómo le llaman? De la consulta, ¿no? Una consulta ciudadana en la que se busca pues ver si se quiere o no que se enjuice a los presidentes de México o expresidentes de México, un tema que ha llamado mucho la atención y miren aquí es donde observamos como hay el manejo de las redes impresionante. Yo lo que veía venir, ¿no? Dije si esto se acepta, ¿no? Se va a venir un montón de bots para hacer crítica a el presidente mexicano y claro que se dio. Así como relojito, apenas dijeron esto y se vino una serie de... Resulta que la gente los va a defender a los presidentes. Sí, o sea, o sea... O sea, aquí ya necesitan la cohesión. Ahora resulta que habrá, hay miles de personas o millones defendiendo a los expresidentes, por favor, eso no es nada creíble, pero sí, es lo que les digo de Twitter. O sea, Twitter, este, es muy buena red, pero de repente salen los bots y haz de cuenta que mueven las opiniones para un lado o para otro, ¿no? Entonces, pues ahora mismo se sabe, ya se acepta como constitucional esta consulta. Pero, ¿hay alguna implicación que tú veas importante por ahora? Bueno, nada más se declaró que no se restringen los derechos humanos ni atenta con ningún otro proceso. Se enjuiciarían o entrarían... Bueno, dentro de la consulta es preguntarles sobre enjuiciar a Peña Nieto, a Calderón, a Vicente Fox, a Néstor Zadillo y hasta Carlos Salinas. O sea, desde 1988 al 2018 y sí se cambió la pregunta original. La verdad es que la pregunta original era mejor. La de ahorita está así como súper rara. Les leo la original. La original es, ¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México? Y, en su caso, se inicia un procedimiento judicial garantizando el debido proceso. Esa era la pregunta original, era muy clara, pero bueno, la Corte Suprema de Justicia decidió meterle mano y echarla a perder. Pero ahí va, a ver si lo entienden. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con el apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? O sea, sí cambió, sí cambió, sí cambió bastante, la verdad es que sí es otra pregunta, ¿no? O sea, la verdad sí, bueno, no sé qué opinan míos. Ándale, ándale. Me la pegaste. Te dio frito. Me la pegaste. Bueno, la cosa es que la verdad, o sea, se ve así como mucho rollo, le metieron, habrá gente que ni le entienda porque también el lenguaje está elevado para la mayoría. Se pusieron muy técnicos, la verdad. Se pusieron muy técnicos y muy cremosos y nadie les va a... Bueno, pues, nomás hay que leer bien la pregunta. Léanle bien, léanle bien y pues ya, este, ya dan su opinión si es que van a participar en la consulta. El punto es que vamos, pues... Esto es algo que estoy totalmente de acuerdo con Ismael, ¿no? El caso es que si son los culpables, pues que se les den juicio, ¿por qué nos pregunta? No tienen por qué preguntarnos. Tienen que nos preguntarán, ¿cómo ves? A estos que son ladroncitos, ¿los metemos en la cárcel? Pues no, güey. Pues claro que sí, o sea, el punto es, yo no entiendo la consulta. Sinceramente, es pérdida de dinero, pérdida de tiempo, es un show. O sea, consulta igual a show. Claro que se les tiene que enjuiciar, punto, no hay duda. Quiera la gente o no, quiera la gente, no importa eso. ¿Por qué? Porque es la ley, ¿verdad? Y si hicieron actos ilícitos, se les tiene que enjuiciar. Y si no, y si no hicieron nada, o no se les puede comprobar, ¿verdad? Porque a lo mejor se hicieron, pero no hay evidencias. Pues ni modo, no les puede pasar nada. Obvio que todo mundo sabemos que hicieron de las suyas, ¿verdad? Pero el chiste es que tengan la evidencia. Tienen la evidencia. Diga lo que diga la gente, digamos lo que digamos todos. Tienen que ir a la cárcel. Ahora, o pagar lo que tengan que pagar. Pero el punto es, esta consulta no tiene ningún sentido real. Ningún sentido real. Si es un país en el que hay justicia, pues bueno, pues si hicieron algo mal, pues tienen que pagar lo que pagan. O sea, punto. Es así de sencillo. No entiendo el tema de la consulta. Sinceramente, si alguien me puede iluminar, explicarme, ves que la consulta es necesaria legalmente por... Para algo. Pero la verdad es que no es así. Bueno, pues vamos a otro asunto importante y de verdad que ojalá, ojalá sí se investigue bien a fondo a los expresidentes y a los presidentes a futuro, a todos los que sigan. Bueno, pues vamos a otro asunto importante porque pues hay una muestra de COVID en una zona impresionantemente grande. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Universidad de Minnesota junto con varios científicos y una asociación...